Y es que, Alessandra MVP Ay, cuidado Alessandra Hattu Focame una foto de Alessandra ahí Cuidado que tiene el fan ella aquí Ahí fue mucho fan de Alessandra Dice que no descarta Tener una relación con otro urbano A ella le gustan los urbanos A ella le gusta esa vaina A ella le gusta la vaina Ya sería el tercer urbano que estuviera junto ¿Cómo? Entonces el güey fue el primero Nipo ¡Ah! ¿Tú no sabías esa? ¡No! 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 ¿Tú no sabías esa? ¿Con Nipo? Nipo fue la primera pareja de Alessandra Después fue Mosa ¿Y se la quitó? ¿Cómo que se la quitó? No, pero estás una pregunta No, no fue que se la quitó Fue que ella ya se enamoró de Mosa El viejo flaquito ¿Cuál urbano tú crees que le pegaría? ¿Los piquilados? No, 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 no Nada de eso no ¿Qué urbano le pegaría a Alessandra? A él debería opinar No, no, no No, no, que se busque otro Oye, oye Vamos 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 Oye, novio Esposo Villarona Ven poniendo fotos ahí No, no Novio de Alessandra Que cae bien Vamos a poner los piquilados No, no, no Pomme los piquilados primero Los piquilados Mira Michelle ahí Oye Que ella también fanática de Alessandra Michelle Sí, sí, sí Oye ¿Tienes a Alessandra? Óyeme Ya, estamos Una foto de los piquilados Estamos volviendo Estamos volviendo Busquemos una foto de piquilados A ver Oye No, no, no Óyelo ahí Oye Los piquilados Vamos a buscarle Opciones Déjame decirte El que le puede caer bien a ella Oye, ¿cómo es? Opciones Opciones para Para novio de Alessandra Urbano DJ Topo Mira, mira Los piquilados Ey, ey, ey Mira Alessandra Tú cogiste a moza de ese flow Lo puede poner bonito Oye Te voy a poner Atención Villalona El esposo que le cae bien A Alessandra DJ Topo ¿Por qué la foto de DJ Topo ahí? No, pero déjame decirte ¿Cuál es? El chuape Póngelo ahí El chuape y Alessandra El chuape Claro El chuape Yo voy a buscarle A ver si hay buca Tiene que mandar Hacerle la foto Porque él es medio lento ¿Tú entiendes? Es medio lento Hay que mandar Hacerle la foto Señor Bueno, otro que para mí Puede ser candidato Ey Que quedaría bien Con Alessandra ¿Sabes quién Quién le quedaría Bien, 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 bien Bien ¿Eh? Un saludo Un saludo A nuestro hermano Fan de Alessandra también ¿Cómo se llama? Yoelillo que está activo En el barrio Cuando un hombre Cuando un hombre Fan de Alessandra Un hombre Fan de Alessandra Es raro Atención, Anita Que ese muchacho Está raro Y que es fan de Alessandra Coño, una verdad Perdón la palabra ¿Sabes qué puede ser Un próspera Una opción Para Alessandra? ¿Cómo que se llama? Que canta con Rochi Que tiene Que Prieto Ey Napo Ey Napo Buscame una foto De Napo Por favor Ey No, no No falta el respeto No, no Es urbano Pero es que son urbano Se le fue la mano Ella dijo que son urbano Y soltero Porque No, no Secreto está casado Chimbala está casado Ey Napo Ahí está Ey Mira, mira Opciones para Alessandra Ahí está En Napo Ay, Dios mío Que falta el respeto Tiene Génesis Esa muchacha No puede ser Napo Otra opción Otra opción Pero vean Que cuando Moza Estaba con ella Al principio No, pero ella No estaba Como está ahora No Otra opción Para Alessandra Alessandra Soltero Porque Don Miguel No lo mencione Antes te gustan esos líos No, no, no Miguel no va Ahí, ahí Antes te gustan esos líos Otro más Que puede ser El novio de Alessandra Bien ¿Cuál más? ¿Tú sabes quién puede ser El novio de Alessandra? Señores El Cherry Scott El Cherry Scott La mata Búscame la foto De Cherry Scott Ahí Señores Está de fiesta De cumpleaños Mi amigo y hermano Víctor Labia Óigale el apellido Señor Labia Labia Víctor Labia Ese puede ser El novio de Alessandra También Ese es labioso El Cherry Puede ser también Otra opción Candidatos Vamos a ponerlo a sí mismo Candidatos a pareja De Alessandra Mira, mira, mira De acuerdo Señor que tú es Checha Que tú no es doloroso Ahorita dicen la gente No, porque los fanáticos De las salas son intensos Son intensos Ellos cavan a uno Pues nada Kiko el Crazy Ese Ese Kiko el Crazy Júntame una foto ahí Otro candidato Que puede ser Pareja de Alessandra MVP Kiko el Crazy Pero Kiko el Crazy Un tipo que tiene flow No aparece en las redes Ay, ay, ay Ey, míralo ahí De su loquera Y Alessandra se pone Su cabello rosado Para estar cambinadito Con Kiko ¿Verdad? Que usted dice Ey, Príncipe Baru Ey Villalona está activo Está activo Príncipe Baru Mira Qué falta de respeto Alessandra Y esa muestra Falta de hombre Pero ella tiene que tener Una persona Que sea urbano Que te ha pagado Y que ya lo pueda subir Para ponerlo mejor Porque eso fue lo que hizo Como Mosa No, pues eso hizo Mosa Así no No, porque Futuro pareja De Alessandra Ahí está Opción Príncipe Baru ¿Sabes quién también puede ser opción? Ay, hombre No, pues eso es una buena opción Yo creo que sería un buen esposo de Alessandra Yo imagino la foto de ellos en diciembre Y cosas así Un tipo Él que está hablando Porque ahorita comienza a tirarme a mí En la red de mía No, no Estoy diciendo yo El tipo ella, tú sabes Tiene su flow Y su estilo Y su guay ¿Qué le puede dar? El Crow De los Pepe ¿Eh? ¿Eh? El Crow Búrcame una foto ahí De Crow De los Pepe Por favor ¿Eh? El Crow de los Pepe Neto, puede ser ¿Cómo que no? No, no Falta de respeto ¿Cómo que la canción que Mi mami Dice 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 El Crow Mírenla Ustedes se imaginan El Crow Pero ese Macoca Él no Macoca Ese Macoca ¿Ese qué? Macoca ¿Tú no lo conoces? Yo no conozco Yo no conozco ¿Qué Macoca? Vamos ¿Quién es que vino aquí Los otros días? ¡El Mega! ¡El Mega! ¡Ey! ¡Ey! Buena opción para Alessandra El Mega Nuestro pana El Mega Neto Pero mira El Mega Se arregla El Mega Con Alessandra Oye Se arregla Mira Está dañado El Mega Lo ayudaron Dejale Villalobre Te dejó caer algo El Mega Lo ayudaste Bien de ayuda Ey Hay muchas opciones Hay muchas opciones ¿Eh? Señores Nada Vamos a finalizar El programa de hoy Vamos a dejarlo con un Highlights De Kobe Bryant Para que ustedes disfruten Todas esas excelentes jugadas Y impresionadas jugadas De Kobe Bryant Cuando jugaba En la NBA ¡Ey!